Este segmento es presentado por McDonald's. ¡Me encanta! Oye, llegó la hora de desconectar. ¿Sí, ya? Por favor, Ophelia. Ok, vamos. Pero tú también te puedes desconectar de 2 a 5 de la tarde con la hora social de McAfee. Compre una bebida McAfee y recibe otra gratis, solo en McDonald's. Todos los días comparte una bebida de McAfee de 2 a 5 de la tarde con la hora social de McAfee, solo en McDonald's. A mí me encanta. Y a mí también, Ophelia. Recuerden, amigos, que estamos en las redes sociales las 24 horas del día. Por ejemplo, vea nuestra página de Facebook, Tu Mundo Hoy TV. Así nos puedes encontrar. Y en Twitter estamos en arroba tu mundo hoy TV. Ahí te enterarás de todo lo que estamos haciendo para ayudarte a mejorar tu salud, tus finanzas y en la cocina también. Definitivamente eso. También nos puedes seguir en nuestras cuentas personales de Twitter. Por ejemplo, la mía es arroba Carlitos Álvarez. Ahora, si te gusta Instagram, también estoy con la misma dirección, arroba Carlitos Álvarez. Y la mía es arroba o de la torre 1. Allí estoy a tus órdenes. Qué bien, qué maravilla. Bueno, conviértete en el favorito también de la oficina con la hora social de McAfee. Solo en McDonald's, de 2 a 5 de la tarde, puedes comprar una bebida McAfee como el nuevo horchata frappé y recibes otra bebida gratis para un compañero. Me encanta. Practica el arte de hablar de 2 a 5 de la tarde con la hora social McAfee. Compra una bebida McAfee y recibe otra gratis. Prueba el nuevo horchata frappé que te va a encantar. Solo en McDonald's. Y ahora sí, vamos a ver qué nos preguntan o cuáles son los comentarios o si están criticando a nuestros amigos ahí en las redes sociales. Aquí tenemos el primer mensaje. Aquí dice Jorge López que cuando vamos a dar una receta en contra de la cruda. ¡Ah, caray! Bueno, también nos escribió Rosalía Castillo preguntando al doctor Silva sobre la receta del pozole. ¿Te acuerdas? Qué bueno está esto. Bueno, 2 es mejor que 1. Y platicar con tu persona favorita, frente a frente, es mejor que hacerlo por texto. Por eso, McDonald's te invita a compartir un momento dulce todos los días con la hora social de McAfee de 2 a 5 de la tarde. Compró una bebida McAfee y recibe otra gratis. Solo en McDonald's. ¡Me encanta! Y tú lo has dicho, 2 es mejor que 1. Y platicar con tu persona favorita, frente a frente, es mejor que hacerlo por texto. Por eso, McDonald's te ofrece la oportunidad de tener momentos dulces todos los días con la hora social de 2 a 5 de la tarde. Definitivamente, visita McDonald's. Entre las 2 y 5 de la tarde, compra una bebida McAfee y recibe otra gratis. Disfruta doblemente con tu persona favorita. Es muy fácil. Por ejemplo, compras un delicioso McAfee Mango Pineapple Smoothie y recibe el nuevo McAfee Horchata Frappé con el delicioso sabor a canela, que te va a encantar seguramente. Definitivamente. Comparte la segunda bebida y el momento con un amigo o una compañera de trabajo o con tu familia. McDonald's te lo pone fácil. Y tú eliges con quien compartes una buena plática frente a frente con la hora social de McAfee. Ya sabes, de 2 a 5 de la tarde, todos los días y solo en McDonald's. Y frente a frente, así como nos gusta a nosotros. No por texto, pero también puedes continuar en nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí Adriana Mejía también dice, me encanta siempre la manera en que se viste nuestra Ofelia de la Torre. Ay, qué hermosa. Siempre echándote flores. Y hablando de flores, Mari Flores dice aquí que le encanta cuando llega la hora de las 2 de la tarde porque sabe que va a encontrar algo interesante en tu mundo. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, la hora social de 2 a 5, todos los días en McDonald's porque nos encanta. Eso es. Y ya sabes, una bebida que compres de McAfee, la otra es totalmente gratis. Este segmento fue presentado por McDonald's. Me encanta. Y ya sabes, Gracias por ver el video.